Lunita Lunita ¡Ay, cuatro! ¡Faltan doscientos! ¡Ay, cuatro! ¡Faltan doscientos! ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mis recuerdos No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Que venga la segunda! ¡Gracias! ¡Gracias!